Bueno, bien. Empezamos estas segundas sesiones, terceras sesiones, me dice Valentín. Y esta semana, en fin, los invitados son casi todos, por decirlo de alguna forma, gente que está trabajando, artistas que a mí especialmente me interesan y a los que he invitado a hablar un poco en las coordinadas amplias de la economía del arte que se planteaba en el laboratorio. Y si Doro va al cárcel Medina, pues, en fin, es que no hace falta presentarlo ya, gracias a Deus. Es un artista, en fin, desde mi punto de vista es como, en fin, es que no quiero abusar de eso porque el otro día me tocó hacer una presentación de él en Madrid y tú dije todo lo contrario. Quiero decir que al pobre lo vamos a matar a lavarse de hacerlo historia. Porque sí, de alguna manera es un referente continuo para un montón de artistas que estamos trabajando y que siempre acudimos a sus notas, figura como una especie de figura, ejemplo. Y creo que últimamente se está abusando tanto de esa reclamación que, en fin, que corremos el peligro de pensar que ya no trabaja. Y es todo lo contrario, porque yo tengo que decir que para mí una de las últimas piezas que estoy trabajando, que trata exactamente sobre eso, una de sus últimas piezas en las que yo soy una especie de actor o algo así, es una pieza que exactamente trata sobre eso, sobre cómo contar su trabajo, cómo lo están haciendo historia, cómo intentar escapar de esa institucionalización de su trabajo. Y hoy, bueno, va a hablar de su famosísima ley del arte. Isidoro, muchas gracias. Bueno, más gracias. Más gracias a ti y al museo y principalmente a los presentes. Y bueno, esto no tiene título. No sé si estos dos cacharros indican algo, que hay que hablar aquí o aquí, o vale para donde sea. No, no puedo hablar una página aquí y otra aquí. Gracias otra vez. Bueno, pues la digresión que me propongo desarrollar tiene su apoyo o trasfondo en la llamada ley del arte, proyecto del que preciso es saberlo. Fue rechazada por las Cortes, su tramitación, cuando fue presentado a las mismas en 1992. No obstante, y dado el cúmulo de aproximaciones marginales y poco incisivas en todos los casos que se han hecho y siguen haciéndose sobre la entidad artística, no cabe dudar de que la cuestión parece interesar. O es algo así como si se sintiera la obligación de tratar el tema. Piénsese, sin ir más lejos, en los reiterados tumbos de la ley de mecenazgo, la cual nunca acaba de salir y a lo mejor es preferible que no salga, sobre todo si va a ser del mismo tenor que la precedente, la 49 barra 2002, que lleva el siguiente temeroso título, ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Del mismo modo, podríamos preguntarnos la significación profunda y la utilidad que vienen teniendo la de patrimonio y la de propiedad intelectual. Siendo como es cierto que la legislación vigente que toca aspectos de la creación solo lo hace con miras de carácter especulativo, no querrá esto obligar a que nuestras propuestas no deban ya ocuparse de este aspecto. Más bien, podría argumentarse que justamente porque tal cosa ocurre, compete a la nueva legislación, abordar con ánimo crítico y restaurador la justa valoración del mundo del arte. Frente al presunto y peligroso ánimo purista, sería oportuno implantar en nuestra legislación una consideración objetiva, cosa que parece inexcusable en la ley, y sensata, alejada tanto del carácter especulativo que se critica como de su radicalismo falsamente espiritualista. Que la ley de patrimonio se ocupe de asuntos tan laterales como el turismo, aunque no se atreva a nombrarlo, o que la de propiedad se rebaje a temas como los hereditarios, o que la del mecenazgo parece que vaya a dedicarse a tratar de desgrabaciones fiscales, casi obliga a que una ley llamada del arte no deje totalmente en manos de sus compañeras ciertos factores económicos. Máxime, cuando a todos consta, como se dirá varias veces aquí, que esos factores económicos son siempre abordados desde la perspectiva de la rentabilidad y de la productividad, y nunca desde la racionalidad en el gasto y en la explotación. A este respecto, nadie dudaría que ambas normas citadas tocan facetas ajenas a lo que podría ser cualquier definición o simple aproximación a qué cosa sea el arte. Es así que el preámbulo a la ley del arte hace referencia expresa a esta circunstancia. Por lo demás, y para ampliar la información y el criterio de quienes ahora me escuchan, es oportuno hacer constar que el rechazo legal del que fue objeto la citada propuesta y del que he hablado al principio vino justificado, según el texto de la Comisión de las Cortes, sobre la base de que el tema que se trata en el proyecto de ley es, cito textualmente, materia reservada a ley orgánica. Tanto como decir que la cuestión es importante, pero que no se toca. O a lo mejor no se toca porque es importante. Hay en mi ánimo, antes que otra cosa, precisamente eso, una consideración previa de qué es y cómo ha de manejarse esta sustancia tan particular y al mismo tiempo tan connatural que es la creatividad. No se trata, desde luego, de un asunto de competitividad ni de una cuestión de categoría o de categorías, ni de una materia de exhibición. Más bien parece que un quehacer que por circunstancias viene a caer en la órbita de lo cotizable. Y es ahí donde surge el riesgo que nos obliga a hablar de su naturaleza exenta, de su materialidad transitiva. La cotización, pues, acarrea en este campo de la creatividad una sucesión de sobreentendidos y una avalancha de niveles que podría hacer creer que la valoración y la calificación son inherentes a la obra y lo que es definitivamente destructivo constituyen, tal vez, su más definitiva categoría. Pero, por el contrario, incluso el peligro de una sobrevaloración, de una sobrevaloración de lo que es calidad, nos asoma constantemente al abismo de la explotación. Esa calidad, entrecomillada, digna de todo respeto, anhelada, sin tasa, puede convertirse, sin darnos cuenta, en meta, horrible palabra, y en propósito. De modo que, al ser cotizable esta calidad malsana de la que hablo, la correcta valoración ya no depende de ella, ni tan siquiera de su versión más noble, sino de una suerte de convenios extraterritoriales, por así decir, que son los que se adoptan para clasificar debidamente los valores artísticos, solo que medidos con baremos ajenos. Estas complicidades entre distintas entidades materiales unas y materiales otras es lo que rige el mundo de la creatividad, según nos viene insistiendo el estamento cultural, es decir, el de la cultura oficialmente entendida. De modo que, establecidas así las relaciones entre las ideas y su gestión, o sea, entre el arte y el mercado, si no andamos alerta, podría resultar que la consideración otorgada a la creatividad no pasara, en el mejor de los casos, de ser una apreciación de su versión práctica, de su materialización mensurable. Es por eso, por lo que todo aquello que tienda a menguar el factor material, el peso de lo tangible, el porcentaje de lo especulable, ha de resultar beneficioso para quienes pretendan escapar lo mejor posible de la horma de la compraventa, para decirlo claro y pronto. Es bien cierto, por otra parte, que ya los mismos autores pueden, con su selección de lenguajes y de medios, hacer gala de la necesaria austeridad en la ostentación de la mercancía que generan. Tan es esto así, que una cierta contención en los alardes expresivos viene a ser, por sí misma, un valor. Y si hubiera que decirlo de un modo más gráfico, que una cierta economía acabaría siendo una riqueza añadida. Pero, qué duda cabe de que estas últimas consideraciones es posible que penetren en exceso en el terreno soberano de los audores, los cuales, tantas veces, no son capaces de estimar en su justo valor esa escasez de la que aquí se habla. Pero también es verdad que desde fuera, con frecuencia, se percibe la presión de la abundancia gratuita, la cual viene a ser casi una incitación a que se tomen en cuenta factores externos. Con frecuencia, cosas como el tamaño, la duración, el brillo, e incluso el tema, son usados con propósitos extraños a su simple valor y significado. Por poner un ejemplo, tenemos el de una no pequeña parte de la arquitectura actual, la cual es testimonio de un arte en el que se prima, ya sea por los profesionales o por los clientes, la ostentación sobre la eficacia, el coste antes que la autenticidad. Y eso se manifiesta aún de una forma más ostensible en el hecho de que nunca los presupuestos se respetan y los importes no se relacionan con el sentido último de la obra. Y ello en la misma proporción en que los usos no priman sobre la simple imagen. O sea, todos esos casos en los que el contenedor prevalece sobre el contenido. En el ámbito de las artes plásticas hay asimismo ocasiones en que los artistas pretenden enmascarar ciertas carencias con alardes grandilocuentes que solo engañan a los pocos duchos en estos lenguajes. Pero una cosa hay cierta. En estos excesos suelen casi siempre desembocar en llamativas, por no decir escandalosas, subidas de precio. Ahora bien, todos sabemos lo ajeno que es el arte a semejantes triquiñuelas, las cuales, sin embargo, sí encandilan a los ámbitos relacionados más o menos directamente con el mercado. La justa adecuación de los medios usados es una característica de la verdadera expresión artística. Y hasta cabría añadir que un primer paso para la adecuación del lenguaje al mensaje. Economía, pues, para no enmascarar la torpeza con falsas alaracas. Y es a los artistas a quienes hay que exigir esta postura, porque para los demás, para el público incluso, las exigencias son más pedestres y paladinas. A los que pululan por el ambiente de la exhibición y no digamos de la comercialización, bien se les puede reclamar, aunque sea sin éxito, un comportamiento correcto y a tal adjetivo, en tal terreno, se le puede asignar cualquier desenvolvimiento. Por este asunto andaba, cuando llega por la radio, la noticia de los 250 millones de dólares pagados por un Cezanne. Evidentemente, esto no es el precio del arte. Es como mucho el precio que una sociedad testimonial paga porque se puede decir que ella posee una cierta pieza a la que, por azares de diverso tipo, le ha tocado valer ese precio. Y qué duda cabe de que el colmo de la estupidez es eso de decir que una obra vale lo que se paga por ella. No, lo que alcanza ese precio es el empeño del comprador, es decir, no se trata del valor de una pieza artística, no es una transacción objetiva. Si fuéramos capaces de imaginar la ruina en el país qatarí que ha hecho la adquisición, veríamos cuánto se pagaba luego por ese mismo cuadro. Lo que pasa es que quizás es demasiado feo tocar este asunto y sus derivados. Hay, por otra parte, y de modo inesperado, rendimientos bien tangibles, a la par que fungibles, de la cosa arte que se desbocan del cauce reglamentado por la rentabilidad dictada por el negocio. Un ejemplo cercano se ha dado en esta ciudad hace un par de meses con motivo de la celebración del Bicentenario de la Constitución de 1812. El caso es que recibí el encargo de una participación en esa celebración, la cual tendría lugar en el Magua. Mi propuesta consistió simplemente en la totalidad de los 384 artículos de aquella Constitución pionera, escrito cada uno por una persona anónima y diferente, sobre un soporte igualmente diferente e independiente. Las colaboraciones que me llegaron fueron naturalmente gratuitas. El montaje se hizo en las zonas de paso del museo, hall, rampas y corredores. Pero no mucho después, los artículos que se habían colocado en el hall, unos 220, fueron sacados de allí y llevados a las plantas superiores. El motivo fue que el museo, agobiado por los recortes económicos, según está resultando obligado e inevitable, tuvo la oportunidad de alquilar ese hall para actos o eventos, como está de moda decir, que le generaban una rentabilidad monetaria con la que paliar sus estrechezas. Efectuamos el traslado y así el arte, tal vez es una agresión emplear este término, así el arte, digo, se dio el paso al negocio de una peculiar manera. Aquí quedan reflejadas, además, esas acepciones tan dispares de los términos propios de la economía. A saber, la mía era una propuesta económica que se vio envuelta en un movimiento económico, es decir, que ha pasado de la gratuidad a la rentabilidad. No sería tampoco despreciable el análisis legalista o simplemente reglamentista al que podía dar pie este curioso desplazamiento cultural. Digo esto como curiosidad, ya que, después de todo, esta que escucháis es una intervención desenvuelta con un cierto resabio leguleyo que se nos va poniendo delante a cada paso. Un conflicto casi identitario entre arte y negocio y este emparejamiento o enfrentamiento que muchos considerarán contrapuesto suelen las leyes de que disfrutamos tender a solventarlo por la vía de ignorar la naturaleza del primero, del arte. Así que otra ley antigua ha dado ocasión de forma inesperada a consideraciones de total actualidad. Y eso que la citada centenaria Constitución no aborda para nada la temática que nos ha traído aquí. Tan solo cita al arte en uno de sus artículos. Tomemos, entonces, esta particular deriva como una prueba de cuán cercanos andan el arte y las otras cosas de este mundo, de cuán alerta hay que estar para no caer en las garras de la economía mal entendida. Y es que en estos momentos nos vemos inmersos en la crisis. Es decir, que naturalmente esta crisis que no se acompasa, que no se empareja más que con carencia de dinero, hace caso omiso de otras circunstancias mucho más menesterosas, como es la carencia de ideas y sobre todo la ausencia de empeños. Claro está que de inmediato surge la gran esperanza, que la necesidad aguce el ingenio aunque sea de rebote, que la falta de fondos nos haga llegar al fondo. Aparte de lo más o menos ridículo de estas angustias para el mundo de la cultura, a los que han vivido siempre en crisis les resbala el problema, ya que el término economía siempre tuvo ese sentido limpio y tal vez arcaico de gastar lo necesario y solo eso. Además, ¿acaso no surge este asunto cada tanto? Porque recuerdo intervenciones mías de la anterior crisis y la de los 90 con estos títulos. El arte económico, 1993, lo más barato de la vaguada también de ese año. La crisis, el arte y usted, 1994. Así que nada nuevo bajo el sol y todavía no lo hemos aprendido. lo propuesto hace casi 20 años era algo así como un género, el arte económico. Y en cualquier caso, señal de un tipo de economía en el arte, aquella que limita sus dimensiones tan válida y significativa como la que limitara sus materiales, pero que para nada frustra sus ideas. ¿Qué es lo que es lo que se llama que es lo que se llama que es lo que se llama La ley que nos ocupa incluye en su largo título el concepto de comercialización del arte y a este respecto marca algunos aspectos a considerar. En primer lugar, es preciso conocer que la legislación establecía dos tipos de artistas, el así llamado simplemente, el que actúa de creador sin más, y el llamado artista profesionalizado, que es el que puede hacer negocio con sus trabajos. Indudablemente, lo que se pretende es la limitación de la explotación de la mercancía arte, sometiéndola a controles puramente antiespeculativos, y en tal sentido se ha planeado la fijación de precios unitarios. Existe un dato de fundamental importancia que sería el molde dentro del cual se marcaría la cotización. el concepto principal radica en la nula eficacia de la demanda para determinar la oscilación de los precios. Estos serían, pues, estables según los baremos marcados. De ese modo, un artista profesionalizado, ya se sabe que es el único que puede vender su obra, habría de recurrir al aumento de su producción si pretendía aumentar sus ingresos. se trata en suma de la inversión del movimiento especulativo, según el cual la escasez de una mercancía la encarece y su abundancia la barata. Evidentemente, quien esto escribe es consciente de que postular tal ampliación de la producción puede cobijar un apoyo a la falta de originalidad y a la postre de creatividad. pero eso es cuestión ante la que ha de reaccionar si se genera cada autor con su santa autonomía. Y el hecho de lo aparentemente disparatado de esta sugerencia encaja a la perfección en el terreno de las ideas, las cuales, finalmente, caminan cómodamente por lo insólito y lo paradójico. La economía de la abundancia no es menos ahorrativa a fin de cuentas. Porque no sería bonito prescindir de la expresión hacer economías en la cual se resume el espíritu de una época, sí, pero también la ambición de una creatividad ahora tan reiterativa. Podría decirse que la tesis es que al ser el arte materia no patrimonial en contra de lo que la legislación vigente postula, es imposible que la alteración de sus circunstancias haga variar su precio. Cabría aquí recuperar el concepto de precio fijo, antaño tan prestigiado, y establecer una directa relación entre cantidad y coste. Los artistas que vieran cotizar así sus obras tendrían una clara noción de qué mercancía manejaban y, sobre todo, y sencillamente, de qué es el arte. Un producto en el que se transmite un conocimiento que no es forzosamente el objeto que lo transmite. Yo creo que esto estaría mejor decir, un producto en el que se transmite un conocimiento que forzosamente no es el objeto que lo transmite. De modo que el resumen de esta propuesta se haya expresado en el artículo 61. No hay duda de que podría seguir usándose el viejo adagio de quien hizo la ley hizo la trampa y, en este sentido, los artistas profesionalizados y los intervinientes en el negocio en general pueden urdir tretas tales como alterar, o sea, aumentar la materialidad de los productos lanzados al mercado para hacer crecer fraudulentamente su precio. Esto puede analizarse a la vista del artículo 62. es obligado aquí a hacer un inciso. Indudablemente, el tiempo transcurrido ya haría razonable e incluso aconsejaría alguna reforma en esta ley del arte máxime cuando la aceleración de los tiempos parece empujarnos hacia una incesante modificación de los cánones establecidos. El peligro estriba en que estas modificaciones no siempre resultan progresistas y el espíritu de esta ley sí que aspira a hacerlo. En cuanto al punto exacto en el que nos hallamos el tamaño de la obra de arte es cuestión dificilísima que ni aun los expertos van a poder dilucidar con garantía de acierto. Ya que, por ejemplo, cabría pensar en la necesidad de que el tamaño de una obra que solamente puede ser contemplada desde una larga distancia deba ser como consecuencia de la lejanía de grandes dimensiones. ¿Es en ese caso aplicable la escala de valoración cuando la desmesura del tamaño viene dictada por un agente externo y forzoso? ¿Debería el artista en casos como este buscar un emplazamiento menos desfavorable? ¿Y si tal cosa no está en sus manos? Desde luego la cantidad de sutilezas y matices que condicionantes de este género acarrean hace casi deseable conceder una cierta elasticidad a la norma legal. Pero también está claro que tal cosa abriría la espita a abusos de múltiple naturaleza algunos de los cuales se hayan ya avisados en el capítulo cuarto sobre el mal uso y el abuso. Dentro del campo de lo que se consideraría mal uso en este ámbito del arte cabe situar como motivo de primera magnitud el de la utilización de medios excesivos o innecesarios. Entre estos medios y según se viene postulando en toda esta presentación se considerarán tanto los físicos o materiales como los conceptuales o imaginativos. de los primeros cabe citar el gasto oneroso como el exceso en el empleo de materiales o incluso el hecho de rebasar los tiempos de dedicación o ejecución. Este último apartado comprende también aunque resulta más extraño la demora injustificada en la ejecución. Máxime si tal demora involucra en su tardanza otro tipo de intereses propios o ajenos que pudieran verse afectados incluidos los intereses monetarios. El ofrecer este ejemplo extremo no tiene más propósito que resaltar cómo si esto es así en el uso del tiempo cuánto más habrá de serlo en el de otras circunstancias más tangibles. Ni la rapidez en la ideación o ejecución es por sí mismo un mérito o un demérito ni la demora habría de tomarse como torpeza o como esmero. Lo que aquí se juzga es lo excesivo de acuerdo con las capacidades o condiciones de los autores o ejecutantes sobre todo en los casos en los que esa rapidez o esa demora quieran ser presentados como conceptos a valorar o bien para que se aprecie la destreza o bien para que se estime el esfuerzo. Que tales cosas son extremadamente complicadas de cara a su legislación lo puede distinguir cualquiera. Es por ello por lo que la reforma de la ley que pretendiera introducir tales conceptos sobre todo cuantificarlos o en mayor o menor corrección o equidad habría de resultar enormemente compleja. Con esta consideración no se pretende llegar de nuevo a la idea de que bien está la ley tal como está sino a la de servir de justificación para este retraso en la modificación del proyecto. Por otra parte es claro que la sobreabundancia gratuita de materiales o la redundancia de estos tanto como la carestía innecesaria de los mismos no puede conseguir sino la sobrecarga expresiva sin aporte de enriquecimiento de las ideas. Aunque sí tal vez del importe monetario aunque es muy probable que a la vista del contemplador externo no se reía raro que estas demasías terminaran siendo difíciles de captar. toda esta variedad de campos expresivos que se prestan al derroche abarca infinidad de aspectos. Es por ejemplo posible que la expresión hablada o escrita caiga en un exceso superfluo tanto en la expresión como en la redacción u oratoria simulando una riqueza expresiva que no pasa de ser un innecesario regodeo. Tal vez esta misma exposición que ante vosotros hago resulte para vuestros oídos folclóricamente redundante o alambicada nada económica en una palabra. Hablando hace poco de la dichosa crisis se me escapó decir que ella misma es una consecuencia de haber sido antieconómicos durante un tiempo y que tal cosa se daba en varios aspectos y materias no solo dinerarios sino así mismo expresivos y representativos. pues de esta charla quizá también pueda decirse que viene siendo antieconómica a lo largo de un espacio. Tendríamos ahí entonces una muestra negativa de cultura económica. Qué duda cabe de que al ser considerado el arte como un acto antes que como un producto las posibilidades de valoración monetaria se entorpecen pero esto es saludable desde el punto de vista de la ley. Ahora bien sería torpe no percatarse de que tal circunstancia por otra parte serviría de forma más o menos directa para considerar la componente laboral y por tanto la tasación en horas de un trabajo de este bien. Compete al sentido común general y en especial al del legislador establecer límites y contornos de por dónde han de ir las posibles matrices de este oficio. El hecho de que el arte sea antes una acción que una consecuencia de la misma es un principio que se ha ido asentando con el paso de los años transcurridos desde la redacción y que ha ido aconsejando algunas de las reformas que se están planteando a esta ley. Es así que la consideración del factor laboral directamente aplicado haría mucho más compleja la estimación de las variables. Mientras la ley de 1992 se apoya en mediciones físicas podría decirse en las reformas propuestas a pesar de que el tiempo sea también materia física no se puede desconocer su componente etérea y más aún lo enormemente difícil de calcular sus magnitudes. ¿Cuánto tiempo hace falta para pintar un cuadro de un metro cuadrado? Es algo casi imposible de responder. Cuando el legislador se enfrenta a esta dificultad no encuentra además ayuda alguna en la apreciación social la cual está totalmente habituada a considerar en primera instancia el arte como una realidad tangible visible o audible pero en cualquier caso objetual y es precisamente en este sentido en el que se basaban los cánones de valoración del proyecto hasta ahora considerado. Las dificultades se acrecientan cuando entran en consideración elementos como el estilo y las capacidades de cada autor o como las peculiaridades del género artístico abordado. En cuanto a este último elemento resulta claro que el arte llamado realista ha de implicar una manipulación mucho más trabajosa que el llamado informal aunque de inmediato surjan opiniones que defiendan lo contrario basándose en que al contar con un modelo al que imitar el realismo tiene más fácil el acertar con su forma correcta mientras que para el informalismo ha de resultar más laborioso alcanzar los perfiles adecuados. esta complicación se agudiza en lo que toca a factores como el estilo o las capacidades y aptitudes del autor. De inmediato sin embargo cabría argumentar que precisamente la dedicación mayor o menor que cada artista debe aplicar a la realización de su obra por mordes sus facilidades o dificultades expresivas no puede estar ajena cuando se llegue el momento de la tasación de esto. El que fabrica la ley se pregunta constantemente cómo hacer frente a factores tan particulares y tan opinables. Con frecuencia surge la tentación de limitarse a la valoración ya propuesta en el proyecto de 1992 el cual como es bien sabido se limita a tasar los distintos volúmenes alcanzados por la obra ya terminada. Pero es lo cierto que tanto en su espíritu como en su letra la tan setada ley postula una consideración de lo artístico basada en la actitud más que en la aptitud en la praxis mejor que en la objetualidad. A todo ello habría que añadir la casi imposibilidad de medir el trabajo y el esfuerzo creador. Quiere decirse que aunque se decidiera elegir la ruta del ejercicio o práctica creativos por encima de los frutos finales de esa práctica tal vez no se pudiera llegar a un acuerdo ni a un juicio digno de respeto. Mención aparte merece la evolución de las tasaciones aplicables a este negocio tan particular. Tasaciones como es de rigor que habrán de acoplarse a la evolución de los mercados que no serán otros que los generales y no aquellos que pudieran regir para la materia específica. Siendo esto así cabe advertir que las cotizaciones de las obras de arte que atendieran a códigos ajenos a la economía general podrían y de hecho ocurriría ser perseguidas por la justicia. Si en el ámbito cerrado de los tratos estéticos se fomentara el uso de precios abusivos como que como tales pudieran ser considerados desde la visión de la economía general estas prácticas podrían ser estimadas como tráfico ilícito. Este aspecto que la ley de 1992 no considera abiertamente está sin embargo en su espíritu y lo que sería materia de reforma se limitaría a especificaciones y cuantías de las sanciones que en cada caso se aplicaran. En este punto de unas consideraciones en tanta medida quiméricas no se puede dejar de admitir que tal vez haya que retrasar la reforma de la ley del arte quizá para cuando sea discutida y entre en vigor si es que tal cosa pudiese llegar a ocurrir. Pero bien viene este momento de desánimo para alterar de alguna manera el hilo casi imaginario que se venía desarrollando. Llama la atención por ejemplo el énfasis con que se circunscribe el gesto más o menos reprobable de la reproducción reiteración o repetición a aquellas que se realizan por medios mecánicos o electrónicos para nada se repara en las modalidades que implican directamente tanto la acción como la ocupación del hombre. Indudablemente esta distinción se debe a que la reproducción técnica representa un valor económico enormemente mayor para quien copia pero menor para quien adquiere la copia sin prestar atención a que la manual implica directamente las actitudes personales. y derivado de esto surge el método mecánico o técnico con el que frecuentemente la creación muchas veces por impulso de sus propios autores hace copias visuales o sonoras de sus productos con el fin de difundirlos a una mayor audiencia y por lo tanto a una mayor rentabilidad. También la ley del arte se detiene en estos procedimientos repetidores eximiento de responsabilidad a los manuales y culpabilizando a los mecánicos. Quede claro que estas últimas consideraciones han de ser tomadas con todas las salvedades que la ley misma impone porque toda la obsesión que ahora atormenta a los autores y a los gestores de la cultura en general no viene impulsada más que por la cuestión monetaria que una generalización del conocimiento podría acarrear. Casi estaría bien lanzar una proclama así no al conocimiento sin rendimiento. La obsesión por salvaguardar los derechos de autor se rebaja un mucho cuando los rendimientos de ese autor no son apreciables. Casi podría decirse que un arte repetible no crea zozobra de la misma manera que un arte asequible no interesa al mercado lógicamente. Y en esta tesitura bien podría defenderse un arte reproducible que erradique por sí mismo el impulso reproductor. También en este aspecto aunque no directamente especulativo trata la ley del arte de cuestiones de raíz absolutamente abstracta y a la vez completamente ética las cuales las cuales cuestiones en un más profundo discernimiento podrían abocar a discutir aspectos de comportamiento personal los cuales viene diciéndose podrían pondrían en tela de juicio la misma ética legal máxime si se repara en que los análisis que aquí se vienen haciendo se refieren a una cuestión de economía de medios tanto como a otra menos sutil de economía de costes. de ese modo disponer como hace el artículo 81 una sanción para quien se copia a sí mismo que no es exactamente el que reproduce su obra pero no para quien copia a otro deja al descubierto fáciles artimañas entre otras cosas porque abre el camino al copista por encargo o sea a aquel que copia a un autor a petición de éste. Todas en suma modalidades transgresoras de complicado descubrimiento y en las cuales la aplicación del factor económico resulta bien discutible porque si nos ponemos a ello también se puede dar una economía de ideas no economía de las ideas de su austeridad dentro de la eficacia sino la racanería de ideas la escasez de las mismas costaría trabajo postular un principio que se basara en esta escasez de lo recomendable de lo imprescindible de aquello que no se debe economizar podría argumentarse a fuerte sincero que repetir es eso economizar no gastar pero en el campo de la creatividad repetir es no ser creativo aunque quien sabe si se llegará a un movimiento artístico que se sustente en la igualdad creativa y de sobra conocemos la furia con la que a veces la repetición temática léxica o plástica es buscada justamente como lenguaje creativo pero la gente que transita por los terrenos del arte incluso aunque este sea el institucionalizado sabe que una por así llamarla economía de medios es un arma de doble filo si se aplica fuera de la órbita adecuada lo cierto es que como ocurre con todo esa austeridad o justeza ha de caer en manos sabias y según eso ¿qué haría un legislador para definir y sentenciar sobre la justeza de esa adecuación? tal vez lo que vaya quedando algo claro es que las exigencias al legislador puede que parezcan excesivas pero en ningún modo son gratuitas ni malintencionadas pues a fin de cuentas su empresa puede ofrecer los mismos perfiles que la del artista es una elección y como tal goza de amplia permisividad aunque de total exigencia eso está mal ha entrado mal ¿eh? perdón a veces apetece pensar que los legisladores ya que los asuntos culturales no les emocionan podrían esforzarse al menos en la reacción de sus gestos confeccionar disposiciones atractivas imaginativas que ofrecieran conceptos y propuestas creativas y por ende discutibles está mal porque lo he tocado yo mal no porque lo hayas hecho tú mal está claro que lo que estoy sugiriendo es el surgimiento de un arte de la ley un género casi exótico un arte de la ley una encomienda no sólo de un acto nuevo sino de unos actores nuevos un arte tan genuinamente económico que se desarrollara al amparo del mismo paraguas que cobija a los diputados de los bandazos de la vida común un arte gratis como primer paso hacia esa empresa tan hipotética en la celebración del día de la constitución de aquel mismo 1992 el 6 de diciembre se emprendió en la recepción ofrecida en el congreso de los diputados una especie de encuesta poco o nada rigurosa en la que se consultó a 60 de sus señorías y personas invitadas las preguntas que se les hicieron y la estadística de las respuestas que dieron es la siguiente y aquí es donde tenía que haber entrado esto viene quedando claro que la pretensión de esta digresión es la de dar los primeros pasos conducentes a una deseable reforma del articulado de la llamada ley del arte principalmente en aquellos aspectos que rozan cuestiones relacionadas con el gasto en su más amplio sentido por ejemplo en que ese gasto generamente genéricamente concebido nunca debe interponerse y mucho menos condicionar la que podría llamarse economía del arte lo que ocurre es que conforme se va penetrando en el ámbito a tratar se va ampliando el posible campo afectado por el concepto de economía tal como aquí se aborda incuestionable consecuencia del sentido imperante en la sociedad actual diríamos sin ir más lejos que es un dispendio el abordar el estudio de esta reforma cuando ni tan siquiera existen atisbos de que vaya a ser tenida en cuenta la ley misma originaria ¿acaso no es gastar tiempo y cerebro el planificar sobre el vacío? cabría preguntarse si muchas de las tareas emprendidas por el arte con un sostén tanquimérico como este no son un derroche estéril ¿puede la imaginación y la creatividad malgastarse en empeños así de ficticios o mejor dicho debe hacerlo? lo que en todo caso sí que se presenta como una elucubración es que semejante asunto o aspecto del asunto toque resolverlo en el terreno de la legislación ¿quién sabe si alimentando estas especulaciones no se está tergiversando el íntimo espíritu de la acción creativa y a mayor abundamiento tal vez incluso la gestión en sí de los aspectos burocráticos y funcionales en general por no decir funcionariales una prueba estaría por ejemplo en lo referente a algunos puntos antieconómicos en lo que atañe a los artículos 86 y 87 igual que a la derogatoria segunda es así que lo tocante al importe de las tasas o tarifas resultantes de la inscripción de las ideas y de las obras en registros oficiales concretamente en el registro de la propiedad intelectual viene a ser considerado en una buena práctica del acto creativo como un gasto añadido que en nada contribuye a la estimación del producto registrado ni añade ningún factor garantista reduciéndose a un simple modismo burocrático es por todo lo expuesto por lo que los citados artículos deberían expresar más claramente la circunstancia de que el acto del registro se valora como un dispendio aunque no pase de la estimación puramente cultural ya sea del acto ya sea del producto hemos llegado a creer que el factor económico es primordial en el campo artístico e incluso en el estético y ciertamente lo es solo que no con la orientación con la que se nos presenta el patrimonio volviendo al tema es una riqueza pero tal vez semejante palabra en este lugar es un desacierto porque arrastra resonancias ya muy tergiversadas rara vez se oye hablar del patrimonio de las ideas o del montante de la memoria la propiedad insistiente en el asunto es un bagaje y eso que nunca se toma como lo que es propio o sea natural e idóneo sino como lo que es poseído la ley y la costumbre quien sabe cuál de las dos primero nos ha llevado a que puestos a elegir de entre varias acepciones de esta palabra clave hayamos ido ladeando aquellos sentidos menos productivos expresarse con propiedad es no utilizar ni un solo término innecesario y esto es algo que suele hacer quien goza de un amplio patrimonio pero las normativas dicen que no que ser propietario es ser dueño generalmente de un patrimonio cosas que puede resultar divertido incluso decirlas aquí al final cuando ya ha quedado al descubierto el fraude de lo económico lo justo es lo que no excede el excederse ya sea en la expresión ya sea en la tasación no aporta nada si acaso empobrece las leyes a las que se ha venido a encomendar el grueso de este discurso son demasiado largas innecesariamente premiosas su empeño por no dejar resquicio no deja respiro y el arte ya con tanta frecuencia olvidado de su función tampoco suele ser operativo rara vez nos abre perspectivas pretende agotar la expresión de lo que aborda los artistas aspiran a cancelar la ruta que emprenden y lo intentan a base de mucha materia y de mucho lenguaje tan necesario es el límite por todas partes que puede que fuera plausible ocuparse a sí mismo de la economía del público y de alguna suerte de reglamentación de la misma por ejemplo de la delimitación del público y por parte del público ¿por qué no entra el espectador tan pasivo casi siempre en las operaciones artísticas y sobre todo es este no entrar señal de economía o de despilfarro de opciones creativas? Aunque parezca cierto lo cuestionable del encaje del contemplador dentro de la reforma de una ley como esta del arte implicaría la apertura de un nuevo capítulo lo que sí puede servir es la sugerencia de un nuevo texto legal algo de este tipo ley sobre el desenvolvimiento del público en el campo de acción del arte así como sus derechos y obligaciones en fin todo se resumiría en el recuerdo del verbo economizar tan simpático en estos momentos de furia recesiva del escatimar supremo del recorte soberano nadie lo usa pero este verbo no está contaminado no tiene dobles o tribles acepciones como economía o económico su sentido único bien podría traducirse en gastar con reflexión pero también en producir con mesura y he terminado gracias gracias Gracias. Solo para abrir un poco más la reflexión, quería preguntarle si en algún momento se ha planteado… ¿Sí? ¿Sí, si me acostuméis? Vale. Bueno, mi pregunta sería si, que de alguna manera entiendo toda su reflexión, destacando las paradojas en las que entra el objeto artístico dentro del sistema del régimen de propiedad y su comercio, donde evidentemente encuentra muchos problemas a la hora de establecerse un valor. De algún modo se ha planteado si hay una impugnación más general, que sería sacar al objeto artístico de referente a la hora de establecer una economía y por lo tanto sacar la práctica artística del régimen de propiedad y situarlo en los derechos del trabajo. ¿Perdón? ¿Situarlo en…? En los derechos del trabajo. De alguna manera sería pensando en que en la historia del arte, hasta prácticamente el siglo XIX, el artista vivía siempre en relación a un salario, que podía ser un salario estable o podía ser un contrato por una obra, pero que eso dependía directamente de su trabajo y no de la obra producida que generaba un valor autónomo, incluso posterior a su propio desarrollo. Por aquí quizá habría como un hilo de reflexión actualmente, donde el artista podría desautorizar al mercado a la hora de establecer un precio y ser él directamente el que pusiera un precio sobre su obra, como lo pone un médico, lo pone un fontanero o un pintor de paredes. Bueno, aparte de que el fontanero es el ejemplo que yo siempre saco, me cae muy bien porque es un oficio que produce un bienestar inmediato, cosa que el arte a veces tarda siglos en producirlo, ¿no? Pero, bueno, tenemos que tener en cuenta, creo yo, que, por supuesto, estamos hablando eufemísticamente de una ley que ni está en rigor, ni está en vigor, ni nunca lo estará, ¿no?, pero que se supone que toca la situación tal como está ahora. Entonces, el ejemplo de los pintores dieciochecos, decimonónicos o renacentistas, que está muy bien y que es verdad lo que dice, claro, no lo podemos aplicar ahora porque es cierto que trabajaban, que era una encomienda a veces y era un trabajo fijo. Lo que pasa es que el trabajo fijo se le daba al que mejor pintaba, es decir, como llamamos al fontanero que nos hace mejor el trabajo que al que nos lo hace mal, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y eso no se toca para nada en lo que yo he dicho. Y si fuera el autor el que valorara la obra, ¿crees tú que habría ecuanimidad? No, no, yo lo pregunto en general, ¿no? Es decir, si yo pinto un cuadro, ¿no tenderé a valorarlo todo lo más que pueda? Y serán desde fuera, desde donde me mandarán las órdenes de no comprármelo y, por lo tanto, yo tendré que hacer el análisis. No me lo compran porque es muy caro y entonces voy adaptándome al mercado de afuera. Es decir, ni partiendo la valoración del autor, que cabe pensar que sería exagerada, ni partiendo la valoración del comprador, por así decirlo, podemos estar seguros de acertar. Por supuesto, partiendo la valoración del estamento social o político en el que estamos, tampoco, de ninguna manera. Entonces, yo hablo de elucubraciones que se pueden hacer alegremente desde la total carencia de responsabilidad como es la que yo tengo sobre este tema, ¿no? Y entonces me parece que lo que tú dices, esto es una cosa tan quimérica como la que digo yo, encomendar al autor que se valore, no sé, pero bueno, en la próxima charla lo meteremos, esto, ¿no? ¿Y tu trabajo en el campo de arte se somete a la ley? En absoluto. Es decir, bueno, además, lo he dicho ahí, ¿no? Que el que hace la ley hace la trampa, ¿no? O sea que yo procuro no estar incluido en esta ley. No, bueno, esta ley es una cosa, pues, es un chiste, ¿no? Basado en razonamientos que sí que son profundos y sentidos, pero claro, la formulación, sabemos perfectamente que esto no tiene pie ni cabeza y que no puede ir a ningún puesto, pero sí que uno puede decir, bueno, vamos a ver, si yo esto lo puedo expresar con este… Yo he hablado además de lo recargado y excesivo que es este texto que he leído, porque de repente me da cuenta de que, bueno, si es que estoy repitiendo lo mismo y otra vez estamos en el mismo punto y esto ya está dicho y no sé qué, ¿no? Pero yo sí que me esfuerzo en que lo que está aquí en 35 folios, meterlo en 30 y creo que es una obligación, ¿no? Una obligación ineludible. Seguramente para un mejor entendimiento del contenido, fíjate, y sobre todo por una cuestión de ahorro si quieres laborar incluso, ¿no? O sea que yo pienso que la intencionalidad sí debe estar incrustada, digamos, en los autores, y bueno, no necesito más, ¿no? O sea, esta palabra lo define. Entonces, ¿por qué voy a poner otra? Yo procuro hacerlo así, pero ahí está, a ver. El mercado. El mercado. Lo que pasa es que afortunadamente, pues, no pasan de estas veces así. ¿Y te regula el mercado, entonces? No, porque no saben ni que existo. No, 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 no te rías que es verdad. Ya, sí, yo lo entiendo, ¿no? No sé, es una cuestión que, mira, yo siempre, siempre saco, me lo habréis oído algunos de vosotros, ¿no? Una frase de Pirandello, de una obra de Pirandello, ¿no? Estas obras que él hacía donde el público, no sé, sabía si era público o eran actores, tal, y entonces está allí el autor, ahí arriba, entonces uno del público le pregunta, oiga usted, pero ¿esto qué significa? Y él dice, oiga, y yo qué sé, yo soy el autor. O sea, ¿qué voy a saber yo lo que significa? Pero bueno, eso por simplificar y por hacer un chiste realista por otra parte, ¿no? Pero no sé, es decir, lo que no puedes estar es estar en el medio, ignorando el medio. Generalmente se está en el medio explotando al medio, explotándolo todo lo que se puede y me parece bien allá cada cual, ¿no? Pero estar ignorándolo no puede ser. Entonces, claro que da la opción de no estar, pero si entras, como yo quiero entrar, si entras, tienes que saber dónde estar. Y, por supuesto, una vez dentro, tienen la opción de, en vez de someterse a sus reglas, poner las tuyas sobre la mesa. Que no juegan esas reglas tuyas, pues no juegan por nada, pues no juegan. Igual que para ti no juegan las suyas, ¿no? Pero bueno, yo pienso que siempre puede haber un ten con ten, ¿no? O sea, hay una mala... Es que cuando uno no quiere jugar, si juega un pelín, enseguida se echan encima de uno y dicen, oye, ¿estás jugando? Pues sí, claro que estoy jugando, para divertirme. ¿Qué narices? Pues por supuesto que sí. Pero, tanto la ley del arte, en general, la ley del arte, la comunicación completa, como oírla en la charla, hay un montón de elementos que se ponen el juego o el chiste, como quieras divertirlos, que son como una poética, ¿no? Pues se diría que el legislador aplica unas leyes del arte desde un punto de vista y que podemos identificarlo mucho con su trabajo. Claro, es que una de las cosas que se dice aquí muy solapadamente es que ¿por qué no es autor el legislador? O sea, ¿por qué no legisla como el que pinta? Pongo por caso, ¿eh? Es decir, ¿por qué hay profesiones exentas de creatividad? Y un legislador que parte del vacío, dispone de todos los elementos para hacer una obra de arte, pero por supuesto ni le pasa por la cabeza hacerla, ¿no? Pero el legislador, y yo cuando he jugado al legislador he querido asumir ese papel con mayor o menor acierto, el legislador está, vamos, en el punto de partida de la creatividad. Tiene un papel en blanco y dice, tengo que regular esto. Bueno, pues regule usted creativamente. Entonces, yo lo intento. Con el resultado que dé, bueno, pues el que dé. Pero tengo una materia. No, por favor. Estoy dispuesto a buscar la palabra creación. Aparece mucho más que arte. Claro, yo... El arte... Hombre, es que está presentada en un medio en el cual hay que usar términos... El título de la ley completo es, escucha, ley promotora y reguladora del ejercicio, disfrute y comercialización del arte. Ese es el título de la ley, el título real que se simplifica para entenderse en ley del arte, pero emplea el término promoción, regulación, ejercicio, disfrute y comercialización. ¿Por qué? Porque va allí. Evidentemente, yo este lenguaje nunca lo voy a usar, por ejemplo, contigo si te encuentro por la calle, ¿no? Te voy a soltar el rollo de la comercialización y del disfrute y del ejercicio. Pero para estos señores que no conocen otro lenguaje ni aspiran a conocerlo con lógica, hay que presentarlo así. Y evidentemente, la palabra arte crea muchísimo menos conflicto que la palabra creación. No, no, no. En el Congreso de los Diputados, no. ¿Sabes lo que pasa? O no, o hay que crear un conflicto descomunal. A mí, el gran disfrute de esta ley en su momento, estamos hablando de hace 20 años, ¿eh? Es que el Congreso contestó no echándola por tierra con argumentos legales, porque no supo encontrar argumentos legales. Entonces, la echó por tierra, como he dicho yo ahí, diciendo que es materia de ley orgánica, materia reservada a ley orgánica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú a esta gente le presentas un texto en su lenguaje, pero un texto absolutamente descabellado, y estos ilustres padres de la patria no se atreven a decir, oiga, que está usted pidiéndome que nosotros legilemos que la pintura se valore por metros cuadrados. No son capaces de decirlo, aunque eso está ahí escrito, ¿no? Y la escultura por kilos, ¿no? Entonces, como no son capaces de decir eso, entonces salen con… Bueno, salen por una tangente, como otras cualquiera. Lo que pasa es que utilizan una tangente equivocada, porque es una tangente que a mí, según la ley, me ofrece una salida. En esto fueron muy torpes. Yo tenía la salida de haber reunido un número de firmas que presentara esta ley a una instancia superior y que pudiera, en su caso, obligar al Congreso a estudiarla. Yo tenía que presentar 500.000 firmas, lo cual, evidentemente, no está a mi alcance, porque no pensé dedicar mi vida a coger firmas para esto. Pero fíjate, porque es que la cosa es muy divertida. Entonces, el Congreso, si tú presentas las 500.000 firmas, en aquel momento, te daba siete millones y medio de pesetas en compensación por el trabajo que habías tenido que hacer para reunir las 500.000 firmas. Aquí quiero decir que, si tú entras en el juego, tienes que entrar en su juego, a su manera. Entonces, ¿qué es? Oiga, yo uso el lenguaje que ustedes usan al pie de la letra y les propongo unas cosas que ustedes no pueden aceptar, pero que no se encuentran con agallas, esa es la palabra, decir, oiga, no lo aceptamos porque usted no está tomando el pelo. Si todo el fundamento de la economía artística está basado en una valoración quimérica de obras, ¿cómo vamos nosotros a valorar esto por metro cuadrado? Entonces, como no tienen las agallas de decir eso, salen por la tangente. Pero hay que usar arte en vez de creación, porque para ellos creación es un término inabarcable. Sin embargo, metro cuadrado es una cosa que la entienden perfectísima. Claro que rechazo, muchísimas. Y en la contestación que te he dado también he rechazado muchísimas. Sí, sí. 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 No, no, pero de nada porque de nada será, efectivamente. Sí, pero fíjate, es que claro, yo no sé si nos estamos pasando de tiempo, Pedro. No, es que fíjate, si es que lo, vamos, esto que yo, todo lo que digo es un punto de vista, perfectamente rebatible. Pero insisto en el asunto de, si tratas de la ley, tienes que tratar en el Congreso. Es decir, no tratar en la calle con un amiguete, sino tienes que tratar ahí. No, no, he entendido perfectamente lo que tú dices. Por eso yo digo, también los congresistas podían meterse a creadores y crear un texto, ¿no? Entonces, no. Pero fíjate, tú has hablado de la jurisprudencia y de la legislatura. Bueno, ¿cómo se puede meter mano ahí? Claro, porque uno cuando se relaciona con las leyes inmediatamente se siente acobardado diciendo, Dios mío, y con razón, ¿eh? Y con razón porque no se sabe. Pleitos, tengas y los ganes, ¿no? No se sabe lo que puede ocurrir. Pero, bueno, yo tengo un asunto. Se me estropea una obra y hay una compañía de seguro y un ayuntamiento que, vamos, que se resisten heroicamente a resarcirme de los daños, ¿no? Entonces, ya llega un momento que yo digo, bueno, planteemos un pleito, ¿no? Y entonces, aprovechando que mi mujer es abogado, digo, no me cuesta nada el abogado, pues vamos a plantear el pleito, ¿no? Y entonces hay que buscar una razón. Ellos dicen, bueno, esto es una obra de cartón que se puede restaurar facilísimamente, ¿no? Mándan a la restauradora de la Reina Sofía a que me valore la restauración y yo no la dejo entrar, digo, yo no la he llamado a usted para nada, ¿no? Quiero decir, las triquiñuelas, etcétera. Bueno, se va avanzando la cosa, entonces llega un momento en que se convierte en un pleito y entonces dice, bueno, ahora esto lo tengo que afrontar ya como cuando entro en el Congreso, o sea, con su lenguaje, ¿qué argumento me puedo yo montar para defender una obra de cartón que se ha estropeado porque le ha caído una gotera y que los entendidos dicen que se puede restaurar perfectamente y yo que lo que quiero es la pasta? Ponga por caso, ¿no? O sea, quiero que me resarzan, pero contiene. Eso es el terreno creativo. Imagínate un argumento. Entonces yo digo, el arte conceptual no se puede restaurar. Ese es el argumento. Entonces me las ingenio para buscar testigos, peritos, etcétera, etcétera. Los contrarios se fueron de risa porque ni habían oído la palabra arte conceptual y dicen, ¿cómo no se va a poder restaurar un cartón? ¿No? Bueno, esto es un terreno puramente creativo, no artístico. Y entonces, pues hay un perito absolutamente despistado que dice, el arte conceptual no se puede restaurar. Y yo gano el pleito, los otros recurren a la instancia superior y lo vuelvo a ganar. Entonces, te das cuenta con un argumento que ni yo mismo estoy seguro de que sea verdad, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que te quiero decir? Que tú entras en el terreno y no puedes decir, oiga, que es que mi obra es muy bonita y a mí me da mucha pena que se me haya mojado, no sé qué. No, no, tienes que interpretar el lenguaje que ellos pueden entender. Porque si tú vas sentimentalmente, estás perdido, ¿no? Pero yo me digo, oiga, ¿es qué? Entonces el otro que no sabe lo que es el arte conceptual, pues oye, a lo mejor es verdad, ¿no? Asentado jurisprudencia, exactamente. Genéricamente, sí, o sea, hay de los artistas conceptuales, o sea, que no pueden, no tienen escapatoria. Bueno. Nada. Gracias.